La nueva temporada de El Descapotable enciende motores y este sábado conversamos con el actor detrás de las 42 frases, Coque Santa Ana. Empezaron a llamar para puras cosas raras, siempre me decían, cuando nadie se atreve, te llamamos a ti. Y entre esas cosas me tocó un día caminar con la ley por la playa, fue súper humillante, y no lo haría otra vez. Me acuerdo siempre esa sensación de bajarse los pantalones, imagina, lleno de gente, cabrón, chicos, todo. Y la cosa es que no voy a empezar así a gritarme cosas, me terminaron echando de la playa, me acuerdo. El Descapotable, nueva temporada, estreno este sábado a las 23.30 horas por Vía X2.